Irete Ope, Irete Umbe More, Ejeni Un, Egué Milere Güere, Eles Borán Lena, Egué Mirin, Ogo Egué Mirin, Omo Egué, Aricú Papagua, Ejeni Un, Egué Milere, Ejeni Un, Egué Milere, Esi Un, Egué Milere Alurán, Arulao Alona, Egué Milere Ona, Ago Mirin, Omo Ogo Mirin, Omo Mirin, Kulo, Egué Milere, 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 E